Y llegamos al último bloque de voz y voto, podríamos decir, acorde con el clima, el que sube la temperatura. Sí, el que ya tiene ofertas para el año que viene, parece que se iría en un programa propio, no sé, cosas así. No sé, Juan Manuel, Mariano, la dupla del bajo palabra nos van a decir si se quedan, si se van, si se van. Sí, nos sentimos como un maravilloso en este momento. Sí, exactamente. Estamos escuchando ofertas. Estamos escuchando ofertas, después le vamos a vos, se van a comunicar con ustedes. Lo nuestro es mucho corazón, poco dinero. Sí, ya lo sabemos. La parte del dinero sobre todo la sabemos. En dólares, cobre. En dólares. Bueno, dejémonos de pavadas y vayamos a lo serio, ¿eh? Bueno, tampoco tan serio. Marcos Carazo, el presidente del radicalismo, intendente de una localidad del general Cabrera, del sur de la provincia, va a ser el reemplazante de Luis Juez en la Cámara de Diputados. Dato importante para Mario Negri, porque es una persona directamente que responde a Mario Negri. Sí, una de las firmas que está juntando Mario Negri para quedarse con la presidencia del bloque radical. Hay que ver el bloque. Hay que ver, todavía hay mucho juego por delante. Totalmente lo pelea. Jacobiti, que es uno de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Nociglista. De Coti Nociglia, de Lusto y de Rodrigo de Loredo aquí en Córdoba. Un poco esa pelea que se está dando dentro del radicalismo. Es una firma importante de la que está juntando Negri, porque hay que ver cómo termina esa pelea. Otra firma que está juntando Negri, para ver si lo logra imponer, es a la de Eugenio Márquez, uno de los abogados de su entorno, de su confianza. Un histórico. Un histórico de Mario Negri para ir, nada menos ni nada más que a la ARCEP, que es un ente un poco devaluado, pero hay que decir que es política real. Es un cargo importante, maneja contratos, es una pequeña estructura que es una pelea por siempre las cajas en la política, por pequeña que sean, suman y tienen que ver con cómo se posicionan los diferentes actores, en este caso, de la oposición. Recordemos que ese lugar hoy está en manos de... Cortés Olmedo, Facundo Cortés Olmedo, que es de Ramón Mestre, se lo habían prometido a Brenda Austin, aparentemente Brenda Austin se va a regresar a la política universitaria. Ahora lo disputa, bueno, Negri a través de Márquez, y lo pide también para él, Miguel Nicolás, por parte de Rodrigo Beloria. Exactamente, así que va a estar interesante. Y este hombre que está al lado de Marcos Carazo es Cabagliazo, que va a ser el que lo va a suceder en los dos últimos años de gobierno y va a completar el mandato en general Cabrera. Vos sabés que Carazo le pidió a Luis Juez, que para el momento donde hizo la conferencia de prensa y anunció que va a dejar el Ejecutivo, enviar un audio, en el sentido de que él iba a tomar el lugar de juez en diputado, y bueno, el líder del Frente Cívico le envió un audio bastante elogioso, dándole el pie a Carazo para que le cuente a su juez. Que tenía licencia en el Consejo Deliberante, ¿no? Recordemos. Y claro, porque fue candidato. Y ahora deja el cargo de un diputado y va a suceder. Bueno, Tere, mire, si fuera acumulación de cargos, no paramos más. No paramos más, no paramos más. Le digo, empezamos con Vigo, seguimos con Martín Gil, Luis Juez y podemos estar un rato largo. Hablando de juez, porque todo tiene que ver con todo, Mariano. Todo tiene que ver con todo. Vamos a la próxima, que es Luis Juez y el vínculo con Horacio Rodríguez Larreta. En realidad, todo lo que hizo juez para que Horacio Rodríguez Larreta no esté tan entusiasmado en venir a Córdoba este jueves, porque miércoles y jueves, y jueves la Fundación Pensar, esta especie de entidad que trabaja programando acciones de gobierno en todo el país, en Córdoba va a ser el encuentro nacional, el primero de su tipo, y, como todos saben, la presidencia de Pensar en Córdoba está en manos de Gustavo Santos. Y estaba previsto de que estuviera Horacio Rodríguez Larreta de manera presencial en la actividad, como uno de los pilares fuertes del PRO, y desde el juezismo, desde la semana pasada, empezaron a insistir a llamar por teléfono a varios periodistas para decirle que Horacio Rodríguez Larreta en realidad había preguntado si el juez iba a participar o no del evento, porque si no estaba, la verdad que no tenía muchas ganas de venir. Bueno, finalmente, el lunes, Horacio Rodríguez Larreta dijo, me voy a pasar unos días con mis hijas, un viaje que tenía previsto después de las elecciones y que no pudo hacer por la controversia que se generó en Capital Federal por el asesinato del chico de Barraca Central, donde está la policía porteña metida. Así que Horacio Rodríguez Larreta, entre la poca onda que le tiró el juez para apoyarlo a Santos, decidió que no va a estar, va a estar por Zoom. Él y Mauricio Macri el jueves van a ser los dos que van a participar. Y también se sumó, parece, para mañana miércoles, Patricia Bullrich, que no quiere quedar fuera de esta disputa de posicionamientos en el PRO de Córdoba y posiblemente también esté vía Zoom en el evento de la Fundación Pensa. O sea que bueno, todos por Zoom, digamos, para que sea una cuestión equilibrada, de alguna forma, el interno. Y también todo un mensaje hacia adentro, ¿no? Bien unido junto por el cambio, ¿eh? Siempre trabajando para el bien común del espacio. Bueno, rapidísimo. Vamos al final, rápido. Al final. ¿Qué nos espera con el maestro Chumbi ahí para cerrar, como siempre? Bien. Ahí estamos, bueno. Está Rodillo. La caña Rodillo. Está Yardora. Está Yardora, claramente. Donde hay pintura, está Yardora. A ver qué pinta. O tiene ganas de pintar. Tenía ganas de pintar, me parece que un impuestazo. Sí, de subir las tasas, porque bueno, corresponde. El jueves ingresa la ordenanza impositiva en la Ciudad de Córdoba y la idea de Yardora era quedar en línea con lo que había pensado Osvaldo Yardora en el gobierno provincial de un tope hasta el 60%. Pero, 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 pasaron cosas. No gustó cómo cayó en la sociedad el incremento y Estiáreti dibujó el 49,5% como tope principal y ahora Yardora se va a tener que adecuar con eso, tuvo que borrar y reescribir el presupuesto. A seguir pintando, pintando el tope del... Después la ajusta de otra manera. Bueno, 50%, 50% no está mal. Es como el superchino. ¿Cómo que no está mal? Como, digo, desde el punto de vista de las arcas municipales no está tan mal, a tono con la inflación. Esperemos, esperemos que sí. Te va bien en tu casa. Hay que ver cuánto le suben los salarios a, si va en línea, ¿no? A la paritaria también, caldian 12. Juan, Mariano, muchas gracias. Adiós. Adiós. Nos vamos. Hasta el martes que viene. Buenas semanas.